Y otra vez en los argentinos reconstruíamos la vigencia democrática. No pocos analistas, al observar los cierres de campaña, presagiaron tiempos en los cuales los grandes partidos ayudarían a sostener una democracia estable y prolongada. Tanto el radicalismo con Ricardo Balvin al frente, como Héctor Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación, fueron polarizando a la ciudadanía en expectativas de transiciones moderadas o repentinas. La fórmula alén de sueldo marcaba otra opción para el electorado a través de lo que se denominaría alianza revolucionaria, una coalición entre la democracia cristiana y las izquierdas no comunistas. La campaña electoral se desarrolló normalmente, pese a que Lanuce se las había ingeniado para mantener proscripto a Perón. No pocos vaticinaron, sin embargo, que con Cámpora en el gobierno, Perón estaría en el poder. De hecho, esa fue la fórmula, el eslogan de la campaña del Frente Justicialista. ¿Y cuál fue la estrategia del radicalismo? Así la analiza hoy uno de los más activos candidatos de aquellos tiempos. El radicalismo concurre con la fórmula Balvin-Gamón. El principal rival era Cámpora, Solano-Lima. La unión cívica radical había llegado a esa fórmula, tras el triunfo electoral del doctor Balvin, sobre la fórmula Alfonsín-Estorani. Aquella campaña se hace bajo la consigna de un cambio en paz. Sin embargo, el 11 de marzo, triunfa Cámpora, Solano-Lima, con otra consigna, Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!